Hola, bienvenidos a Segurísimos, el espacio donde los expertos hablamos de seguridad infantil. Hoy queremos hablar de un tema que son los collares de ámbar y de dentición. Los collares de ámbar les atribuyen propiedades que no están demostradas y los padres los utilizan para tratar de aliviar las molestias causadas por la salida de los dientes en los niños. Y los de dentición los utilizan para que los niños los muerdan, generalmente son de silicona o materiales similares para que también de cierta manera logren aliviar la molestia en las encías. Los collares son peligrosos por un riesgo principalmente de asfixia o de ahorcamiento. Nunca debemos poner nada en los cuellos de los bebés porque se pueden enredar y podemos tener fatalidades. Por otro lado, cuando utilizamos collares de dentición, estamos educando mal a los niños y les estamos enseñando a que está bien morder los collares. Hoy muerden uno de dentición, mañana muerden uno de la mamá. ¿Qué puede pasar si, por ejemplo, un bebé muerde un collar normal? Pues que ese collar se va a romper, se va a desprender la pieza que tenga, la joya, y se la puede tragar y también se puede atorar. Por eso no recomendamos generar esa confusión entre los collares de verdad y los collares de dentición. No, existen elementos que los niños también pueden morder, pero que no estén alrededor de su cuello. Cuéntanos un poco de los accidentes relacionados con estos collares. Sí hay casos registrados alrededor del mundo. De hecho, ahorita en diciembre del 2018 la FDA sacó una publicación de una advertencia sobre los riesgos que esto conlleva, reportando los casos que han ocurrido por estrangulamiento, porque los niños los dejan durmiendo o los dejan solos con el collar puesto. Entonces, pues al girarse o al hacer sus actividades se pueden enredar y han ocurrido inclusive muertes por esta razón. Como los collares de ámbar no son realmente de ámbar, son hechos de muchos otros materiales. Entonces, estos collares no tienen la seguridad suficiente, se rompen, los niños se pueden ahogar por tragarse los materiales o enteros o bien sea que se rompan. Y si se rompen, pueden tener también lesiones en la cavidad oral. Entonces, son bastantes las lesiones que se han reportado y desafortunadamente también han habido reportes de muertes por uso de los collares. La recomendación es que no los use. Hay otras maneras de aliviar las molestias por la dentición. Entonces, se pueden masajear las encías, se pueden usar elementos que venden como los de silicona, que se pueden poner inclusive fríos, no congelados, porque ya pueden ser muy duros y lastimar las encías, para poder aliviar los problemas de dentición. Tampoco se recomienda utilizar los medicamentos que venden para dormir o generar una sensación de adormecimiento de la encía, porque esto puede también generar lesiones o efectos adversos en los bebés. Entonces, la manera es hacerlo como de la manera más sana y hasta más barata, diría yo. Muchas veces estos collares en el mercado son extremadamente económicos, los de ámbar, como dices tú, y en realidad los están estafando porque no son de ámbar de verdad. ¿Cierto que no hay ningún estudio científico que demuestre que en realidad tienen esas propiedades? No, Eduardo, hasta ahora al momento no han publicado nada, ni se ha hecho pues algo que nos diga si es verdad. Todas las propiedades que les atribuyan al collar de ámbar. Y como decimos, muchas veces ni siquiera son de ámbar, pero los padres creen que está funcionando, porque creen ellos que efectivamente el collar está funcionando. Podría ser un efecto placebo y también porque pues finalmente se logra, aparte del objetivo, es que el niño se rasque y tenga como una manera de masajear sus encías, pero hay otras maneras mucho más seguras de hacerlas. Ok, entonces esperamos que sigan esta recomendación, absténganse de utilizar collares y mejor utilizar otros elementos que puedan aliviar las encías de sus bebés.